Mañana nos saldremos al aire por mantenimiento de equipo. Nos vemos el jueves con mucho más información. Te ve aquí Los Cabos. El noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Amparo Hernández. Este es un noticiero Te ve aquí Los Cabos de este día martes 17 de marzo del 2015. Vámonos de lleno en información. Los Cabos crece. Recibimos 4.500 turistas por día y 2 millones por año. Los Cabos se consolida como el destino favorito de nacionales y extranjeros, el principal del Pacífico Mexicano. Uniendo esfuerzos, empresarios y gobierno, la estancia de nuestros visitantes crece año con año. Gobierno de Baja California Sur, contigo. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social realizó la Feria de Empleo 2015. Se realizó en Plaza Sendero de Cabo San Lucas la inauguración de la Feria Nacional de Empleo que organiza la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Al evento acudió a nombre del gobernador el subsecretario general de Gobierno, Carlos Godínez. En esta ocasión participaron 18 empresas y se ofertaron 351 vacantes operativos, administrativos y ejecutivos para hombres y mujeres. Además, se ofrecieron por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social siete cursos de capacitación para el autoempleo. El subsecretario, Carlos Godínez, informó que esta Feria de Empleo es parte de las estrategias que han implementado el Gobierno del Estado para combatir el desempleo. Enfatizó que afortunadamente se ha logrado una estrecha vinculación entre la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y las empresas y mejores empleos. Para la población mencionó que en esta feria se ofertaron tanto puestos gerenciales como operativos. El coordinador de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en Los Cabos, Raúl Ceseña, señaló que se logró gestionar esta feria con el Gobierno Federal para, en conjunto con el Gobierno Estatal, ofrecer nuevas oportunidades laborales a la población. Dijo que los asistentes tienen la oportunidad de ser contratados de manera casi inmediata si cubren el perfil. Destacó que la pasada feria de este tipo han dado muy buenos resultados porque se decide volver a hacer. Acudieron José Manuel Arumbe Pineda, representante del Gobierno del Estado en Cabo San Lucas, Francisco García, representante del Gobierno de San José del Cabo, y Raúl Ceseña, coordinador de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en Los Cabos. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social en Los Cabos Así se festejaron las fiestas patronales San José del Cabo 2015. Este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de las fiestas tradicionales San José 2015. En entrevista ante los medios de comunicación, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño mencionó sobre la seguridad que habrá en estas fiestas. Afortunadamente tenemos un buen respaldo de las instituciones de seguridad pública, tanto federales, estatales, y bueno, con la coordinación de nosotros. Las Fuerzas Armadas, si hay que reconocerlo, le hicimos la petición y en el grupo de coordinación, pues esto hubo una muy buena disposición de parte de ellos. Y en ese sentido, pues lo que buscamos es que estén, que las fiestas sean alegres, que puedan convivir, pero que no tengamos ningún problema que lamentar. Y en ese sentido, pues vamos a estar trabajando, hay una muy buena coordinación, están muy vinculados ellos con operativos especiales, con asignaciones en anillos para hacer la propia seguridad. Y ustedes van a ver, pues como tenemos el apoyo de todas las, de la gendarmería, de la policía federal, del ejército, de la marina, de la policía ministerial del estado, de la policía estatal, y bueno, nuestra policía municipal, incluyendo los cadetes que están ahí haciendo esa labor. Y esperemos, pues que no tengamos nada que lamentar, que sean fiestas, como siempre, tradicionales, las mejores del estado de Baja California Sur. Han llegado a otras partes del estado, del país o del mundo, conozcan nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras tradiciones, las disfruten, y que festejen el Santo Patrono, que es el Santo San José. Y eso, pues para nosotros es importante, por eso, esa buena coordinación entre quienes realizan, pues la actividad religiosa y nosotros, las actividades que hemos mencionado, artísticas, culturales, deportivas y recreativas. Posteriormente se dio un recorrido por los puestos del DIF municipal y hecho en Los Cabos. En 2015, no incrementos, solo descuentos. Si estás al día en el impuesto predial y pagas en el mes de enero, te anotas un 20% de descuento. Paga en línea en www.eloscabos.gov.mx o en nuestras cajas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. En el gobierno de Los Cabos, le damos más valor a tu patrimonio. ¿Y a ti? ¿Ya te cayó el 20? Únimo primer ayuntamiento de Los Cabos. Gobernar es servir. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante. Para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Mañana nos saldremos al aire por mantenimiento de equipo. Nos vemos el jueves con mucho más información.